Bueno, pues vamos a comenzar con esta segunda parte de la clase y vamos a empezar a revisar los trabajos. No sé, ahí está. Tampoco ya hiciste ochenta páginas, imagínate, José. No, son como sesenta y al setenta, pero sí ya, cuando vi el trabajo, un ejemplo de hace ciento y cuantas páginas, o sea, es mucho, ya se hace cuenta, ya se hacen, ¿no? Ya se hacen, sí. Bueno, vamos a ir nosotros. Bueno, acá me falta. Discusión de resultados. Sí lo vas viendo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Adelante, empezamos a leer, por favor. Adelante, José, empezamos a leer. Un poquito más grande, de favor. Ahí, ¿lo ves? Sí. Ahora sí. La hipótesis general establece que existe una relación directa y significativa entre la carga tributaria y las elevadas tasas de impuestos en las grandes empresas del sector comercio de Jalapa, Veracruz, durante el ejercicio fiscal 2023. Respecto a ello, en los resultados de la variable, la carga tributaria se obtuvo que del total de los encuestados dos son mujeres y seis hombres, los cuales todos afirmaron conocer las obligaciones de fiscales a las que son sujetas las empresas, como lo indica la figura 3. Por otra parte, las figuras 4, 5 y 6 presentan el 20% de la muestra presenta las obligaciones en tiempo y forma, conoce los impuestos a pagar y pensión a que sí es correcto el sistema tributario que se rige actualmente en el país. Además, en la tabla 1, 1, 3, 1, 3 de ellos comentaron que no resulta fácil cubrir el impuesto a pagar por diversas circunstancias, mientras que para los otros 5 no presentan dificultades ante esta situación. Al realizar la comprobación de la hipótesis por medio de la estadística inferencial, a través de chi cuadrado calculado, se obtuvo que no existe una relación directa y significativa entre la carga tributaria y las elevadas tasas de impuestos en las nuevas empresas del sector comercio en Jalapa, Veracruz, durante el ejercicio fiscal 2023. En el apartado de antecedentes de la investigación se citó a Jenny Cecilia Raño Altamirano, 221, página sexta, el cual señala en su proyecto de investigación los medios de optimización de la carga fiscal para empresas y menciona que el objetivo es evaluar el ahorro económico de la planeación fiscal del contribuyente para una correcta toma de decisiones gerenciales y operativas. Por otra parte, en las bases históricas de la primera variable se citó al Código Fiscal de la Federación, en su página 1, donde se menciona que los impuestos son contribuciones establecidas en la ley y éstas deben ser pagadas por las personas tanto físicas como morales. Se concluye que las empresas sí conocen la carga tributaria y la tasa o tarifa pagada. Sin embargo, cabe destacar que la muestra analizada es muy pequeña y para poder determinar la finalidad de la hipótesis, quizás se requiera una muestra mayor que no sea únicamente de la ciudad de Jalapa, sino que se incluyen contribuyentes de otras ciudades a fin de descartar un posible error estadístico. La hipótesis específica establece que existe una relación directa y sin negativa entre la carga tributaria y las necesidades de financiamiento del gobierno en las grandes empresas del sector de comercio en Jalapa, Veracruz, durante el ejercicio fiscal 2023. Respecto a ello, en los resultados de la hipótesis específica 1, el 100% de los encuestados dijo saber la forma en cómo el gobierno mexicano cubre las necesidades de la población. Además, afirma también conocer en qué se distribuye el producto de la recaudación, tal como lo muestran las figuras 12 y 13, anteriormente ilustradas. En el momento en que el Estado ya no alcanza a cubrir las necesidades básicas de la población, no es necesario recurrir al endeudamiento externo. Así lo afirma el total de la unidad de muestras y que además el 87% de los contribuyentes consideran que el gobierno mexicano sí recauda correctamente los impuestos con apoyo de la inteligencia artificial. A un lado anterior, no destinará un recurso extra para apoyo al mismo gobierno, ya que las tasas de impuestos son elevadas. Esto lo podemos visualizar en la tabla número 4, complementando en figuras 14 y 15. Al revisar la comprobación de la hipótesis por medio de la estadística diferencial, a través de chi cuadrado calculado, se obtuvo que no existe una relación directa y significativa entre la carga tributaria y las necesidades de financiamiento del gobierno en las grandes empresas del sector comercio en Zalapa, Veracruz, durante el ejercicio fiscal 2023. En el apartado de antecedentes de la investigación se citó Alejandra Macías Sánchez, Héctor Juan Villarreal Páez, 2018, página 2, donde el objetivo primordial del estudio fue dar a conocer el monto que el gobierno mexicano gasta y gastará en salud pública. Por otra parte, en las bases históricas de la hipótesis específica se consideró a la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 9, donde especifica la tasa aplicable para las personas morales, que es del 30 por ciento, sobre el resultado fiscal. Trata de todo esto, en esta investigación se opina que el gobierno de México destina grandes calcidades de recurso público para solventar necesidades de primera mano. Sin embargo, las tasas actuales impuestas a los contribuyentes resultan demasiado altas para la clase empresarial y por ende a la sociedad en general. La hipótesis específica 2 establece que existe una relación directa y significativa entre la carga tributaria y la falta de asesoría fiscal en las grandes empresas del sector. Ahí sí, ahí sí comprobaste la hipótesis alterna. Sí. Ah, ok, tal. Sí. Empresas del sector comercio en Jalapa, Veracruz, durante el ejercicio fiscal 2023. Respecto a ello, en los resultados de la hipótesis específica 2, el 100 por ciento de la muestra afirmó conocer los beneficios de una correcta asesoría fiscal como se aprecia en la tabla número 5. Por otro lado, únicamente el 50 por ciento consideró viable un asesoría fiscal, mientras que el resto, por cuestiones ajenas a ellos, no consideran correcto dicho servicio, pero que sí solicitarían los servicios de un asesor fiscal ante una urgencia que se pudiera presentar. Esto se representa con mayor claridad en la figura 16 y 17. Al revisar la comprobación de la hipótesis por medio de la estadística inferencial, a través de sí cuadros calculados, obtuvo que no existe una relación directa y significativa entre la carga tributaria y la falta de asesoría fiscal. En las grandes empresas del sector comercio en Jalapa, Veracruz, durante el ejercicio fiscal 2023. En el apartado de antecedentes de la investigación se citó a Mario Moreno Peña, 2020, página 9, donde buscó obtener una visión amplia de las características más importantes relacionadas al sector de asesoramiento empresarial. Por otra parte, en las bases históricas de la hipótesis específica 2, se consideró a Irasoki 2005, el cual comenta que la asesoría fiscal busca disminuir los impuestos según sea posible conforme a las regulaciones aplicables. Frente a todo esto, en esta investigación se opina que una asesoría fiscal correcta juega un papel importante dentro de una empresa, ya que si no se aplican en forma acertada los procesos, podrían incurrirse en faltas fiscales y administrativas, dando paso a tener mayor carga tributaria y no se resuelve en forma oportuna. 4.4.3. Hipótesis específica 3. La hipótesis específica 3 establece que existe una relación directa y significativa entre la carga tributaria y la evasión fiscal en las grandes empresas del sector comercio en Jalapa o Veracruz durante el ejercicio fiscal 2023. Respecto a ello, en los resultados de la hipótesis específica 3, las 8 unidades de muestreo sí conocen la normatividad que se aplica a los impuestos, figura 19, y por ello, solo 6 de ellos enteran en tiempo de las declaraciones correspondientes, pero a pesar que sí conocen las normas que aplican, dos unidades de la muestra no logran enterar en tiempo por la carga laboral que implican estos procesos, tabla 7. Asimismo, por esa carga tributaria que se genera, el 25% de ellos no ha podido emitir el 100% de los FDIs por el total de las ventas, mientras que el 75% sí lo hace de forma correcta, clasmada en figura 20. Se considera la posibilidad de que ante las debilidades internas respecto a los diversos procesos que han de aplicarse de manera efectiva, se puede incurrir a la evasión fiscal por desconocer la ley. Por tal hecho, tres unidades de la muestra afirmaron si han incurrido en este acto, no por no saber aplicar la normatividad. Sí, sino porque debido a la carga operativa y administrativa carecen de personal que ejecute bien los procedimientos. Tabla número 8. Al realizar la comprobación de la hipótesis por medio de la estadística inferencial a través de chi cuadrado calculado, se obtuvo que no existía una relación directa y significativa entre la carga tributaria y elevación fiscal entre las grandes empresas del sector comercio en Calapa, Veracruz, durante el ejercicio fiscal 2023. En el apartado de antecedentes de la investigación se citó a Cabrera Sánchez Marirus, Amalia Sánchez Pachero, Manuel Jesús Cachay Sánchez, Lupe de Carmen, Rosa Esprado, Carmen Elvira 2021, página 204. Donde en la publicación científica, cultura tributaria y la relación con la evasión fiscal, donde el objetivo consistía en determinar la relación de la carga originada por los impuestos asociada a la evasión fiscal. Por otra parte, en las bases históricas de la primera variable se citó a Parra y Patiño 2010, página 181, quien expone que la evasión fiscal es el cumplimiento de obligaciones tributarias, generada por diversos fenómenos social, político y económico. De igual forma, se citó el Código Fiscal de la Federación 2023, página 178, en el artículo 108, que nos indica que el delito de defraudación fiscal consiste en omitir total o parcialmente el pago de... Muy bien. El pago de una contribución y obtenga beneficios. Frente a todo esto, en esta investigación se opina que con base en el reconocimiento certero de la normatividad que se aplican a los tributos no exige al contribuyente de caer en evasión fiscal. Es sujeto a esta mala práctica porque, en primer lugar, la etapa de transición de mediana a gran empresa, hay muchos aspectos que los contribuyentes no quieren modificar, y entre ellos el seguir con el mismo número de personal cuando la realidad de carga laboral aumenta considerablemente. Todo ello forma parte de los procesos administrativos, operativos contables y fiscales. Muy bien. En esta parte de la discusión del resultado, me hubiera gustado aquí, en esta última, si tú pusieras, que tú comentes realmente con tu práctica profesional, si es realmente cierto que la carga tributaria y la evasión fiscal no están relacionados. O sea, la estadística inferencial ya te dijo algo, pero tú con tu práctica profesional, ¿qué es lo que has visto? ¿No? Porque lo que me has dicho es que sí está vinculado, ¿no? Así es. Entonces ya me lo aclaras, o sea, me explicas. O sea, es lo que dice la estadística inferencial, esto. Pero en la práctica profesional se ha podido ver o se ha podido contemplar esto, ¿no? ¿Queda claro? Muy bien. Sí, así es. O sea, comentarlo. Ahí. Ya lo ente. Pero en general, todas las discusiones de resultados están bien, cumplen con la parte que solicita el manual, ¿ok? Bien. Solamente los que tú no estés de acuerdo con la estadística inferencial, sí puedes hacer eso, ¿sale? Perfecto, sí. Aquí también son varios autores, entonces ya nada más pones Cabrera Sánchez et al, ¿no? Y otro. Muy bien. Entonces, doscientos, doscientos, veinte, veintiuno, doscientos cuatro, ¿ok? Eso en cuanto a discusión de resultados. Ahora vamos a los aportes de la investigación y empezamos con los aportes teóricos. Adelante. Aportes teóricos uno. De manera general, los contribuyentes tienen diversas obligaciones que cumplí durante la decadencia fiscal. De que se trate, ahí sí me falló. Uno de los mayores y uno de los mayores retos. ¿Puedo poner acá? ¿Perdón? ¿Puedo poner acá? A ver. Tienes diversas obligaciones que cumplí durante la decadencia fiscal. ¿En qué se trate? ¿En? Es en qué se trate. ¿O de qué se trate? ¿El cual? ¿El cual se trata? ¿No? Sí. Y uno de los mayores retos consiste en el pago de los diversos impuestos ante las autoridades fiscales, federales y explotables. De forma específica se puede señalar el impuesto sobre la renta, que se entera de manera profesional y la tasa obligatoria consta del 30% para las personas morales, esto con fundamento en la ley del ISR y para las personas físicas de acuerdo al nivel de ingresos mensuales, esto se determina con base en una tarifa. El problema consiste en cubrir los pasivos atendiendo la necesidad o urgencia, y en primer lugar se refiere al pago de sueldos y escenarios a los trabajadores, pero también cubrir económicamente los impuestos considerando el tiempo establecido por la autoridad hacendaria. Ante esto, el contribuyente se ve en la necesidad de tener el recurso suficiente para cubrir estos importes, ya que dispone de tiempo límite. A un lado anterior, se contribuye, el contribuyente sí reconoce la obligación de pagar el impuesto al que está obligado. Sin embargo, los porcentajes y las tasas resultan muy elevadas. Esta obligación y porcentajes se encuentran estipulados en la ley del impuesto sobre la renta del artículo 9, el cual establece que las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio de la tasa del 30%. Se plantea que en lugar de pagar un 30% de ISR para personas morales, analizando las problemáticas ya descritas anteriormente, se establezca una obligación del 28% sobre los impuestos que menciona el artículo 9. Con esto, los contribuyentes tendrían mayor facilidad de cumplir con las necesidades propias. Además, habría la opción de contratar un mayor número de personal para la realización de la carga tributaria exigible y cumplir en tiempo y forma con las obligaciones fiscales. Ambas exigidas por la autoridad fiscal. Para hacer la realidad lo anterior, se propone una modificación en el artículo 9 de la ley del ISR, con lo cual quedaría formulado de la siguiente manera. Artículo 9 de la ley del ISR. Texto actual. Artículo 9. Las personas morales que deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando el resultado fiscal obtenido el resultado en el ejercicio de la tasa del 30%. Artículo 9 de la ley del ISR. Propuesta de modificación. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio de la tasa del 28%. Muy bien. Me parece bien cómo lo planteas. Es muy visual. El antecedente me dice toda la problemática que viene, que lo consideran elevado, que me ayudaría en contratar mayor personal, ¿no? O sea, aumento mi... ¿cómo se llama? Las personas que empleo, y el texto actual y la propuesta. Bien. Aporte teórico 2. El segundo aporte teórico consiste en analizar los requisitos exigidos por el SAR referente a compromisos de la ley del CFDI, deberán cumplir con numerosos ordenamientos para que efectos de la ley del ISR e IVA puedan ser reducidos y acreditados en la contabilidad, conforme lo indica el artículo 29 y 29 del Código Fiscal de la Federación. La problemática se observa cuando el contribuyente comete errores sencillos de emisión de factura por la erogación realizada, ya que con algún tipo de error detectado por la autoridad fiscal, dicho comprobante, no deberá ser deducible o acreditable para el contribuyente. Dicho lo anterior, se hace referencia al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, el cual indica los comprobantes fiscales y citales a que se refiere el artículo 29 de este código deberán contener los siguientes requisitos, las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta discusión o en el artículo 29 de este código, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a los señalados por las disposiciones fiscales. No podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. Y la propuesta refiere a que si el comprobante fiscal fuera emitido con determinados errores, aún así podría ser deducible o acreditable. Por lo anterior, se propone lo siguiente. Artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, texto actual. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código deberán contener los siguientes requisitos, las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta discusión o en el artículo 29 de este código, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse. Propuesta de modificación. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código deberán contener los siguientes requisitos, las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan con algunos de los requisitos, aquí me falló, de los establecidos en esta discusión, con excepción de las fracciones 1, 2, 3 y 4, o en el artículo 29 de este código, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, si podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. Aquí señalo la diferencia. Muy controversial. Esta propuesta va a ser muy controversial. Muy controversial. Los requisitos. ¿Qué requisitos son los que pasarías por alto y cuáles no puedes pasar por alto? Sí, aquí los que no pasarías por alto son los que indican las fracciones 1, 2 y 3, y 4, perdón. ¿Qué requisitos son? El nombre, dirección del emisor y del receptor. Los demás, método, forma de pago, alguna clave del SAT, del producto, esos podrían omitirse quizá. Por eso señalé las fracciones 1, 2, 3 y 4. Ok, muy bien. Te digo, de una vez te adelanto, esto va a ser polémica cuando, por ejemplo, quizá hay que hacer la polémica, dependiendo del contador que te está poniendo. Sí, de hecho, también, si usted, obviamente debe estar todo más claro, ¿no? Pero en la ley así dice, no puedes hacer lo permitido en los ciclos tal, tal. Sin embargo, no te desglosas, ¿qué es? Entonces, ahí, yo también he estado en contra de lo que usted dice, pero ¿qué es? Tiene que decirme a qué se refiere, ¿no? Se tiene uno que ir a tal artículo para revisar de qué se trata. Sí. Muy bien, aporte teórico 3. Ahí está. Para el tercer aporte teórico se refiere al artículo 211 de la ley del ICR, el cual establece que los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta de impuestos a más tarde, al día 17 del mes inmediato posterior, aquel que corresponde al pago. Se observa que para la gran mayoría de los grandes contribuyentes resulta difícil presentar a esa fecha la obligación citada. De igual manera, en materia de IVA en el artículo 1a, perdón, penúltimo párrafo, el cual indica que se entenderá el impuesto, se enterará el impuesto a más tarde, el día 17 del mes siguiente, aquel que se hubiese efectuado. Al igual que en ICR, los tiempos para la presentación definitiva de IVA en repetidas ocasiones no favorece a los contribuyentes, la modificación que se pretende consiste en lo siguiente, para ICR e IVA respectivamente. Artículo 211 de la ley del ICR, texto actual. Los contribuyentes a que se ofrece este capítulo efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto de ejercicios a más tardar, el día 17 del mes inmediato posterior, aquel al que corresponde el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se detenerá restando de la totalidad de los ingresos efectivamente percibidos a que se refiere al artículo 207 de esta ley, obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio de ejercicio hasta el último día del mes al que corresponde el pago. Las deducciones autorizadas efectivamente erogadas a que se refiere al artículo 208 de esta ley correspondientes al mismo periodo y a la participación de los trabajadores en la utilidad de las empresas pagadas en ejercicio. En los términos del artículo 123 de la constitución política de los Estados mexicanos y en su caso las pérdidas fiscales ocurridas en los ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. Aquí la modificación es esta, ¿no? 20, así es. Muy bien. Para ambas, tanto para IVA como para IESELF. 17 y 20. Bien, bien, bien. Hasta ahorita llevas cuatro modificaciones. O sea, todo lo que tú planteas son modificaciones a la ley. ¿Ok? Sí. Muy bien. Ahora vamos a aportes tecnológicos. Aportes tecnológicos. ¿Está bien? Aportes tecnológicos. Nada más veo una, ¿verdad? Un aporte tecnológico. No, metí tres. Sí, vamos a aplicarlo. Primera propuesta. Conocer los impuestos generados para un mejor cumplimiento de las elecciones fiscales. Justificación. En el presente estudio, la investigación se logró conocer que debido a las elevadas tasas de impuestos imponentes a los contribuyentes, les resulta complicado realizar el pago correspondiente de manera mensual, lo que conlleva a incumplir con la normatividad aplicable y exigible a los diversos regímenes fiscales, originando como consecuencia, por citar una opinión de cumplimiento negativo, el recibir un requerimiento fiscal o incluso ser acreedor a multas, recargos y actualizaciones. Objetivos. Dar a conocer de manera efectuada las obligaciones fiscales a cumplir. Motivar hacia una cultura fiscal de tal forma que por cada peso recibido se logre separar el impuesto correspondiente de IVA, así como de ISR. Planificación de actividades. Número uno, fecha, 22 de julio. Se pretende realizar una mesa de redacción, mesa de trabajo con personal fiscal de la Secretaría de Hacienda, con la finalidad de plantear, planear temas de cultura fiscal hacia los contribuyentes. Participantes, contadores y personal que cuente con experiencia acerca del tema. Costo, 3.500. Observaciones. Los temas a emplear serán básicos y fácil de aplicar a los contribuyentes. Dos, fecha, 23 de julio. Actividad. Agendar cita con los contribuyentes para dar a conocer los temas fiscales que servirán de apoyo para actividad propia de cada uno. Participantes. Personal capacitado en temas fiscales. Costo, 2.600 pesos. Observaciones. Asistir al domicilio fiscal del contribuyente en horarios programados. Tres, 23 de septiembre. Valoración y supervisión para conocer si el contribuyente llevó a la práctica y a la eficacia del programa implementado. Supervisará el mismo personal el cual proporcionó la capacitación. Costo, 2.600 pesos. Observaciones. Registrar los avances logrados, así como las dificultades observadas. Total, 8.700 pesos de esa propuesta. Segunda propuesta. La asesoría fiscal como una herramienta ante la autoridad sandaria. Justificación. Ante la constante fiscalización por parte de la autoridad fiscal. Cada vez resulta más... Aquí, en lugar de primera propuesta, vamos a ponerle acá. Le vamos a poner 5.2.1. Perfecto. Y le ponemos conocer los... ¿Sale? Y aquí le vamos a poner... 5.2.2. Acá. ¿Está bien? 5.2.1. ¿Ok? Eso es. Sí. Adelante. Justificación. Ante la constante fiscalización por parte de la autoridad fiscal, aquí se escucha muy redundante, lo voy a cambiar. Cada vez resulta más complejo el cumplimiento de obligaciones fiscales de los muy distintos regímenes. Por lo anterior, no se tiene claro el orden y los procesos a aplicar sobre la contabilidad en marcha, puesto que se debe establecer un orden sobre las actividades y el personal a ejecutarlas. Objetivos. Importancia de la Secretaría... De la asesoría fiscal dentro de la empresa. Dar a conocer las ventajas que tiene contar con una correcta asesoría. No es lo mismo asesoría fiscal que vacía un fiscal. Planificación de actividades. 23 de julio. Reunión con los empresarios para agendar cita. Agenda de cita. Participantes, personal de capacitación. Costo 2.600 pesos. No hay observación. 24 de julio. Dar a conocer el rol que tiene el asesor fiscal dentro de la empresa. Participantes, contadores y personal que cuente con experiencia acerca del tema. Costo 5.200 pesos. Observaciones. Se busca el apoyo de 8 capacitadores. 28 de julio. Ahí, nada más rapidito. Me gustaría que integraras el programa. El programa. Los temas que vas a tratar. Ajá. Ah, muy bien. A ver. Agregar el programa. Agregar los temas a tratar los temarios. Sí. Actividad 3. 28 de julio. Destacar la diferencia entre estrategia fiscal y evaluación fiscal. Supervisar el mismo personal, el cual proporcionó la capacitación. Costo 5.200 pesos. Observaciones. Observar la política que sirve de base para los temas fiscales. Costo total son 13.000 pesos. Bien. La evasión fiscal, origen de mis revisiones profundas. Justificación. En la presente investigación se pudo constatar que algunos contribuyentes han dado paso a la evasión fiscal. Sin embargo, no han sido con el dolo de obtener ventaja fiscal, sino que han omitido ciertas obligaciones por desconocimiento de las leyes. Como consecuencia de lo expresado anteriormente, podría haber multas de acuerdo establecido en la ley o incluso pena de prisión. Con todo esto, claramente se haría notorio el perjuicio que enfrentaría el contribuyente económicamente y operativamente. Objetivos. Detectar momentos de evasión fiscal. Conocer los medios para atender un requerimiento por evasión fiscal. Capacitar al personal para evitar sanciones por evasión fiscal. Planificación de actividades. Uno. Doce de agosto. Actividad. Reunión con expertos en temas de evasión fiscal. Participantes. Personal del SAT. Capacitados. Costo 1.800 pesos. Actividad dos. Veintiuno de agosto. Agendar cita con los empresarios para concretar capacitaciones. Participantes. Personal con experiencia en el tema. Costo 5.200 pesos. Observaciones. Dar a conocer el tema en un solo día. Treinta de octubre. Evalor los conocimientos proporcionados al contribuyente. Participantes. Supervisarán el mismo personal al cual proporcionó la capacitación. Costo 3.500 pesos. Observaciones. Registrar avance de la capacitación. El temario sale. Está bien. Ya. Aquí viene todo esto. Muy bien. Entonces, lo que sí es importante es los temarios. Comentario. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, José. No sé si tengas alguna otra pregunta. No. No. No, no, no. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esas... Vamos a hacer esas correcciones. Son mínimas. Y continuamos trabajando. ¿Sí? Correcto. Gracias. Gracias a ti. Bueno. Después, ¿quién fue la siguiente en entrar? Tengo... ¿Quién fue la siguiente en entrar a la clase? Gloria o Michelle. No recuerdo. ¿Quién fue? Gloria. Pero tenemos lo pasado. ¿Qué tenemos, Gloria? Ok. Vamos a ver qué es lo que tiene. Dale. ¿Qué? ¿Qué? déjenme nada más un minutito en lo que descarga y regresó un minutito en lo que descarga Gloria si ves esto no le oigo Gloria ¿usted me oye? ¿dónde está contestando? muy bien vamos a dar una revisada el desarrollo de la aplicación de instrumentos el trabajo de campo no le oigo no le oigo no le oigo no le oigo bien no le oigo no le oigo no le oigo no le oigo Redacción en tercera persona. Acentos. 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 A US. Keep going. Acentos. Acento. 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 Muy bien. Entonces eso lo puedo comentar ahí A ver, acá no entiendo por qué Está ese punto De la figura 2 De la figura 2 De la figura 2 Redacción en tercera persona nuevamente Y público Gracias por ver el video 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 Aquí no sé por qué está la mayúscula Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a trabajar con cuatro decimales ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. 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 Y aquí no sé por qué tiene el menos, menos desaparece, igual desde acá empieza a desaparecer acá y 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 según yo esto me da 7.001 ok entonces está mal la comprobación de la de la primera de la hipótesis general entonces tiene que revisar nuevamente todas sus comprobaciones ok entonces es y y y y y y y y Bueno, es la primera hipótesis que tiene. ¿Quedó claro, Gloria? Ok, muy bien. Después, ¿quién fue la que entró a clase a esta segunda parte? ¿Quién más? Fui yo, maestro. ¿Quién es? Luchel. 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 Gracias. Lógicamente tengo el punto 4.4, porque también supuestamente lo de las comprobaciones de las hipótesis estaba mal, y no lo he checado nada más, lo hice en los mismos, como quedó anteriormente, así fue como me basé para hacer las hipótesis, pero pues no sé, lo demás ya no lo realicé. Ok, entonces déjeme contestarle algo al maestro candanero de la universidad. Muy bien, entonces, mira Michelle, acá también el tipo de letra, ¿sale? Ok, vamos a leerlo, aunque, ¿cómo se llama? Bueno, este no es el formato que solicita la universidad, está claro, ¿no? Hay que pasarlo a ese formato, y sí, ya empezar a hacerlo lo de la comprobación, ¿no? A ver si estuvo, están correctas, ¿no? Para que no nos vayamos atrasando más. Ajá, pero en esa parte, ¿cuál es lo que tengo mal? ¿Los cálculos? A ver, me voy a regresar acá. Ajá. 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 Ajá, 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 ajá tuve que haber señalado. Aquí está, comprobación de hipótesis, no hay cuenta, no hay cuenta. Esta, no tengo que decir nada. Acá, aquí empiezan. ¿Sale? 6 menos 5.2 al cuadrado es igual a sobre... Acá, ¿por qué me pones 7 puntos? ¿De dónde sacaste este 7.9? No es ni la frecuencia observada ni la frecuencia esperada. ¿De dónde salió este 7.9? Aquí está bien. Aquí está bien. Y aquí está bien. Pero este 7.9, ¿dónde salió? La verdad, no me acuerdo. Tengo que checar otra vez mi papel de trabajo porque no sé. La mórula es frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado sobre frecuencia esperada. O sea, aquí sería sobre 5.2. Sí, está la que te hago. ¿Ya viste? Ajá, pero ese 5.2 es de la tabla que usted nos dio o... No, eso sale de tu trabajo. Aquí está, 5.2. La fórmula es frecuencia observada 6. Aquí lo tiene. Menos frecuencia esperada 5.2. Aquí lo tiene. Al cuadrado sobre frecuencia frecuencia, ¿cómo se llama? Frecuencia esperada sobre 5.2 Y en todas lo tienes. O sea, en todas estas sí jala. Sí va. En la única que no es en esta porque no sé dónde sacaste este. Igual, esta fórmula no sé de dónde salió. No es esta. Todos la tienen. Te voy a hablar del de... El de quién será. Vamos a ver el de Eliseo. No, Eliseo no lo tiene. Vamos a ver el de José. Lo tengo. Este sí. 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 Aquí está. Miren. Les voy a hablar de la importancia de que esté bien ordenada su fórmula para poderlo identificar más fácil. Miren. Acá. No hay pierde. Está bien ordenado. Sí. Ahí copié la imagen del Excel. Pero esa es la imagen. Aquí está la fórmula. ¿Ya la ves, señorita? Si cuadrado calculado es igual a la sumatoria de frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado sobre frecuencia esperada. ¿Ya vio, señorita? Sí, sí, ya la vi. Es que nos... Creo que la tomé del manual, pero no creo que... Que era el mismo manual que vio la universidad. No sé realmente dónde la tomé. No, sí. Ahí también, en esta parte, ahí le subí... Todo... Mira. Te vienes acá. Te vienes acá. Y en la sesión dos, donde dice tema, les compartí este que dice cuatro doc. Entonces, ahí estuvimos trabajando en la clase pasada, si recuerdas. Ah, no. Se lo subí en el uno. Debe de estar en el uno. Fue del anterior. También en el trabajo de nuestra. Ahí está. Es el que trabajamos en la clase. Aquí está. Aquí viene, mira. ¿Ya vio? ¿Sí? ¿O no? Sí, ya la vi. Ok. Entonces, el error acá, a lo que voy, el error acá es este 7.9, que no sé de dónde salió, tenía que ser 5.2. Por lo tanto, el resultado acá, en esta, era de 0.1230. Y usted tiene 0.809. El resultado final era 1.2271. de todos modos, no nos daba para comprobar la hipótesis alterna, no nos daba, porque necesitábamos 3 mayor a 3.841, ¿no? O sea, necesitábamos algo más, no nos daba, pero la operación estaba mal. ¿Está bien? Ok, sí. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, vamos a checar, esa, ¿ya le quedó claro el error que tengo acá? Voy a checar rapidito esta. Igual, la fórmula. Mira, acá sí lo tienes. Esta sí está. Desde acá lo veo. Acá no tienes este número. ¿Te das cuenta? Acá es 4.68 sobre 4.68. Y acá me tienes 5.2 sobre 7.91. ¿Sí, Michelle? Sí, entonces lo voy a corregir. Gracias. Entonces, este apartado, ahora me regreso a la actividad 2. Acá. Hiciste con hipótesis alterna, ¿no? Hipótesis nula. Aceptarte la hipótesis nula. Ajá. Sí, entonces. Por favor. Leemos, Michelle. La hipótesis general establece que existe una relación directa y significativa entre el fraude fiscal y la evasión de impuestos en los contribuyentes del régimen de personas físicas con actividad empresarial en la ciudad de Jalabravera Cruz en el ejercicio 2023. Respecto a ello, los resultados de la variable al fraude fiscal se obtuvo que, de la totalidad de la muestra, 10 contribuyentes han intentado realizar la reducción de impuestos y 15 nunca lo han considerado, tal como se muestra en la figura 3. Entonces, por otra parte, la figura 4 refleja que... A una pregunta. ¿Por qué aquí me pone figura con mayúscula y aquí con minúscula? Eso también lo voy a corregir. Exactamente. ¿Está bien que se ponga con mayúscula o con minúscula? No, vamos a ponerlos con minúscula, ¿sale? Ok. Ahí le puse... Sí, miren, ya cuando lo leemos decimos, ¿y ahora por qué aquí una mayúscula y aquí? ¿No? Adelante, Michelle. Seguimos leyendo, Michelle. Respecto a ello... No, acá donde... ¿Por otra parte? Por otra parte, la figura 4 refleja que un 60% ha realizado actos de reducción de impuestos en sus declaraciones mensuales. Al realizar la comprobación de la hipótesis por medio de la estadística inferencial a través de chi cuadrado calculado, se obtuvo que no existe una relación directa y significativa entre el fraude fiscal y la evasión de impuestos en los contribuyentes del régimen de personas físicas con actividad empresarial en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en el ejercicio 2023. Ahí nos faltó poner esa parte de la comparación y todo eso, pero bueno, puede quedar. Adelante. En el apartado de antecedentes de la investigación se citó a Hernández 2023, página 65, en su artículo de evasión, ilusión y defraudación fiscal en México, publicada en la revista Manama Review, realiza una investigación en la cual identifica las principales causas que incita a los contribuyentes a llevar a cabo actos ilegales como la evasión, ilusión y defraudación fiscal. Por otra parte, en las bases teóricas de la primera variable, se citó a Castellanos Fernanda 2020, página 178, en el Código Fiscal de la Federación, artículo 108, señala que aquella persona que con uso de engaños o de aprovechamiento de errores... Es rapidito, nada más. Yo entiendo acá, dice, por otra parte, en las bases teóricas de la primera variable, se citó a Castellanos Fernanda. Fernanda, ok. Aquí, Castellanos, ¿cómo? Bueno, acá Dice, se citó a Castellanos Fernando ¿Qué es lo que citaste de él? Bueno, más que nada Como que parafacielo del artículo 108 Bueno, entonces ¿No citaste a Castellanos? O bueno, lo citaste, pero aquí no me interesa Lo que dice Castellanos ¿Me interesa lo que dice? ¿Qué, Michelle? Bueno, es que ahí tengo Duda porque Pues me aparece con que El creador supuestamente Es Castellanos Fernando Pero, pues, la ley Bueno, la ley es el Código Fiscal De la Federación, entonces, no sé ¿Pongo el autor o pongo nada más? A ver, acción ¿Es apellido Fernando? Ajá En Castellanos Si es apellido, es así Castellanos Fernando 2020 Página 178 Coma Quien al comentar el artículo 9 Del Código Fiscal Tal que Que, Michelle Que, Michelle Señala que Ese artículo Ese artículo Define el ¿El feo de fiscal? Sí, es la definición del feo de fiscal Señala que En ese artículo En ese artículo El de fiscal Fiscal Era Quien Y ahora abrimos Unas comillas Quien Con Uso de Engaños O de Aprovechamiento De Errores Coma O Mita O Nota Total O Partialmente El Pago Bien Obtenga 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 Mira, leemos por favor, este por otra parte, leemos, a ver, de aquí te lo comento, ahorita lo vemos, léeme por favor, esta idea, Michelle, la que subrayé, déjame correrlo, léeme esa idea, la que te subrayé acá. ¿Qué es lo que se llama? Ahora, léeme esto. ¿Sí lo ve? Sí. Se citó a Castellanos Fernández 2020, página 178, quien al comentar el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, señala que ese artículo, el defraudador fiscal, será quien con uso de engaños o de aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga beneficio indebido con perjuicio del Fisco Federal. La idea la tenías, Michelle, la idea la tenías. ¿Qué es lo que pasa? Te pusiste a escribir, escribir, escribir y no leíste la idea al final. Ok, aquí estaba, pero no decía nada, o sea, la idea estaba suelta. ¿Queda claro, Michelle? ¿Sí? Esto es cuando uno lee, pues dice uno, tú le entiendes, tú lo escribiste, pero uno que lo lee, luego le tiene que decir, a ver, ¿qué dijiste, qué quisiste poner acá? ¿Queda claro? Eso es a lo que iba. Continuamos. Ok. Frente a todo esto, en esta investigación se opina que existe fraude fiscal y evasión de impuestos en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y esto puede traer como consecuencia que la autoridad fiscal ejerza la autoridad de fiscalización ante los contribuyentes. Se concluye que los contribuyentes siguen realizando actos ya que la autoridad fiscal hace caso omiso sobre estas actividades y por consecuencia evita que la recaudación de impuestos sea la correcta. Aquí me gustaría que explicaras un poco más el por qué si hay evasión, ¿sale? Fraude fiscal y evasión. ¿Queda claro? Sí. Lo puedo explicar por qué. Vamos a la hipótesis específica 1. Adelante. La hipótesis específica 1 establece que existe una relación directa y significativa entre el fraude fiscal y la corrupción en los contribuyentes del régimen de personas físicas con actividad empresaria en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en el ejercicio fiscal 2023. Respecto a ello, en los resultados de la dimensión de la corrupción se obtuvo que, del total de la muestra, nueve contribuyentes han presenciado actos de corrupción y dieciséis nunca la han presenciado, tal como se muestra en la figura 12. Por otra parte, la figura 16 refleja que un 64% ha sido partícipe o víctima de actos de corrupción. De igual manera, el 100% de la muestra establecida coincide en que la mala administración del gobierno es uno de los factores que dan apertura a estas acciones, que además se consideran ante la sociedad como un factor de riesgo, tal y como se muestran en las figuras 13, 14 y 15. Así, al realizar la comprobación de la hipótesis por medio de la estadística inferencial a través de chi cuadrado calculado, se obtuvo que no existe una relación directa y significativa entre el fraude fiscal y la corrupción de los contribuyentes del régimen de personas físicas con actividad empresarial en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en el ejercicio 2023. En el apartado de antecedentes de la investigación, se citó a Osorio 2020, página 1, en su artículo, los actos de fiscalización en el Sistema Tributario de México, de la revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, ISSN, que establece una investigación que tiene por objetivo el presentar un análisis jurídico nacional referente a las facultades de la autoridad fiscal para la ejecución de actos de fiscalización en el sistema tributario en México, con el objetivo de combatir la omisión, la evasión y, por consiguiente, casos de defraudación fiscal. Pero aquí lo importante es, ¿qué dice esto para este resultado? ¿Qué dice este artículo para esta hipótesis? ¿Vale? O sea, eso es lo importante acá. ¿Qué es lo que comenta este artículo para esta hipótesis? Para hablar acerca del fraude fiscal y la corrupción. ¿Está claro? ¿No? Sí, porque acá nada más me vuelves a presentar el artículo. Ok, ¿continuamos? Por otra parte, en las bases teóricas de la primera dimensión se citó a Ferrer 2021 Página 20 en su revista MEX 5 Momentos de Corrupción en México, en la cual se impuso la definición clásica de la corrupción como la violación de la ley cometida por un empleado del gobierno para enriquecerse. Frente a todo esto, en esta investigación, se opina que existe corrupción en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Se conoce que en cada gobierno establecido dentro de la sociedad a través de la historia de México se han dado casos de corrupción y, por lo tanto, el resultado estadístico obtenido a través de los datos establecidos dentro de la investigación, se encuentra con la disposición que efectivamente existe una relación entre el fraude fiscal y la corrupción, colocando esta relación como una de las principales causas de que este delito se encuentre dentro de la sociedad. Se concluye que la corrupción afecta principalmente el sistema de recaudación de impuestos y, por consiguiente, se considera en relación directa con el fraude fiscal. Aquí es importante que le pongas que esto es de acuerdo a tu experiencia profesional, porque ya dijimos que la estadística inferencial te dijo que no existe la correlación, ¿sí o no? Ya te dijo la estadística inferencial que no, pero tú ahí comentas que la corrupción de experiencia sí está. ¿Está bien? Ok, ok. Muy bien. Adelante, hipótesis específica 2. La hipótesis específica 2 establece que existe una relación directa y significativa entre el fraude fiscal y la complejidad en el sistema tributario en los contribuyentes del régimen de personas físicas con actividad empresarial en la ciudad de Jalapávera Cruz en el ejercicio fiscal 2023. Respecto a ello, en los resultados de la dimensión, la complejidad del sistema tributario se obtuvo que, del total de la muestra, los 25 contribuyentes han realizado trámites mediante el SAT, ya sea mediante la plataforma o de manera presencial, acudiendo a un módulo de atención tal como se muestra en la figura 18. Por otra parte, la figura 19, 20 y 21 reflejan que a un aproximado de un 80% en el cual los contribuyentes han sido usuarios de la plataforma y de la misma forma evalúan el nivel de atención de los módulos a los cuales acudieron, en los cuales la gran parte de la muestra concuerda en que son ajenos a temas relacionados con la plataforma o su complejidad es amplia para todos aquellos usuarios. Al realizar la comprobación de hipótesis por medio de la estadística inferencial a través del chico cuadrado calculado, se obtuvo que no existe una relación directa y significativa entre el fraude fiscal y la complejidad del sistema tributario en los contribuyentes del régimen de personas físicas con actividad empresarial en la ciudad de Jalapávera Cruz en el ejercicio 2023. O sea, las personas no pagan los impuestos no porque sea complicado el trámite, ¿ok? Es lo que concluimos ahí con estadística inferencial. Ahora oigo su comentario, leemos. En el apartado de antecedentes de la investigación se citó a Centeno Ed al 2021, página 50, en su artículo de traudación tributaria, de la revista Universidad y Sociedad, plantea una investigación con el objetivo de analizar los causales de la defraudación tributaria estableciendo en el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal con la finalidad de generar una distinción con la sanción administrativa. Por otra parte... ¿Y ahí qué concluyó él? ¿Qué concluyó él para esta hipótesis? El mismo, ¿sale? Nos falta poner ahí qué concluyó él para hablar acerca del fraude fiscal y la complejidad del sistema tributario. Es lo que me interesa de acá. ¿Queda claro? Es hacer como un comparativo del... Exactamente. ¿Qué dijo él y lo mismo? Lo mismo. Exactamente. ¿Qué dijo él? En primer lugar vamos a poner qué dijo él. ¿Qué concluyó él? No, estoy viendo eso. Nada más me presentan otra vez el artículo pero no me dices qué dijo él. Ok. Sí. Por otra parte, en las bases teóricas de la segunda dimensión se citó a la ley del servicio de administración tributaria en el artículo 1 en la cual se considera un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el carácter de autoridad fiscal y con las atribuciones y facultades ejecutivas que señala esta ley. Frente a todo esto, en esta investigación se opina que existe una complejidad en el sistema tributario de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Es de conocimiento que existen especialistas en el tema y cada uno de ellos desarrolla estas actividades con facilidad. Sin embargo, se considera que dentro del sistema de las leyes, las plataformas y el contenido de cada una de ellas es el lenguaje técnico complejo para lo cual, aún comprendiéndolo, se pueden caer en fallos o errores. Se hace de conocimiento que para los contribuyentes en general el simple hecho de realizar un trámite ante estas instalaciones sin previa orientación se convierte en temas desconocidos para el usuario. De la misma manera... Ahí. Hablando de la plataforma, en ocasiones los usuarios hacen caso omiso al recurrir a estudiantes de la materia en cuestión y caen en errores que posteriormente les afecta su situación fiscal ante los organismos recaudadores. Se concluye que la complejidad del sistema tributario es por parte de la autoridad. Sin embargo, existen especialistas y aún estudiantes de la materia los cuales son capaces de orientar a los contribuyentes que hagan uso de esto. Sí, mira, aquí donde me estás diciendo todo esto de que es complejo y todo lo demás, yo gustaría en este apartado, en el de Centeno, algo que apoye lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? Ah, ok. Ya con esto adquiero fuerza para tener esta conclusión. Para que tenga secuencia. Exactamente, para que tu conclusión esté apoyada en lo que dice Centeno. Ok. Es lo que necesitamos, por eso es el diálogo, ¿no? O sea, es como si estuvieras hablando y dices, ah, las empanadas son caras y yo digo, ah, sí son caras porque en el mercado cuestan cinco y la señora las vende a veinte. ¿Queda claro? Así, en palabras sencillas. Ok. ¿Vale? Entonces digo que si son caras. Ok. Leemos la hipótesis específica tres. La hipótesis específica tres establece que existe una relación directa y significativa entre el fraude fiscal y la educación tributaria de los contribuyentes del régimen de personas físicas con actividad empresarial en la ciudad de Jalapóvera Cruz en el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Respecto a ello, los resultados de la dimensión de la educación tributaria se obtuvo que del total de la muestra dieciséis contribuyentes consideran que su nivel de conocimiento en el tema fiscal se encuentra en un término regular tal como se muestra en la figura veintitrés. Por otra parte, la figura veinticuatro refleja que un aproximado del cincuenta y seis por ciento en el cual los contribuyentes han decidido realizar cursos sobre el tema fiscal mientras que el otro cuarenta y cuatro por ciento restante no se ha interesado en el tema. Al realizar la comprobación de la hipótesis por medio de la estadística inferencial a través de chi cuadrado calculado, se obtuvo que no existe una relación directa y significativa entre el fraude fiscal y la educación fiscal en los contribuyentes del régimen de personas físicas con actividad empresarial en la ciudad de Jalapa Veracruz en el ejercicio dos mil veintitrés. Ahí ya no puse lo del tema de las instituciones porque también me falta al inicio de la investigación. Ok, bueno, entonces, ahora ya nos damos cuenta. Tiene que regresar hasta el capítulo dos, ¿no?, para terminar ese faltante y terminar esto. ¿Sí, Michelle? Sí, está bien. Ok, entonces ya vamos viendo unas cosas que nos faltan acá, Michelle, pero sí, o sea, vamos a ponerlo como en la parte lógica. Tienes la premisa mayor, aquí, premisa mayor, el impuesto es muy elevado y los mexicanos no lo pueden pagar. Es lo que dijo tal investigador en esta parte y entonces en esta investigación vemos que los contribuyentes dicen que no pagan el impuesto porque son muy elevados. Por lo tanto, concluyo que sí es cierto, los contribuyentes mexicanos no pagan el impuesto porque es algo muy elevado, la tasa es muy elevada. ¿Se aclaró? Por eso son los antecedentes. Ok, sí, sí, gracias. Eso está lo que voy, ¿vale? Entonces, comento acá. Gracias. Bueno, después de ahí, yo me perdí y entré a revisar y ya no supe quiénes más fueron entrando. ¿Quién más entró después? Díganme, ¿quién entró después? Creo que yo. Ok, ¿es usted Diana? Sí. Sí. Diana. Diana. Diana, acá en estas partes Vamos a disminuir el tamaño de esta De esta figura Para que nos quepa esta también ¿Sale? Sí Dos figuras o dos tablas Por página, por favor ¿Sale? Entonces vamos a ir haciéndolas Un poco más pequeñas para que nos quepan Y no tengamos estos espacios ¿Sí, Diana? Por favor La comprobación de hipótesis Le había dicho que En ocasiones no estaban ordenadas ¿No? Y también eso nos Nos movía ¿No? Eso le había comentado Va en el transporte, ¿verdad, Diana? Así es Bueno Ok Entonces Voy a pedirle de favor A la compañera Michelle ¿Estás ahí, Michelle? Sí, dígame Apóyame a leer, por favor Ajá Es Para que también vayas viendo Algo que te pueda ayudar ¿Sale, Michelle? Por eso lo hago Ok Tal como está planteada en la tesis La hipótesis general refiere Existe una relación directa y significativa Entre la relación fiscal Y la corrupción de los contribuyentes Del régimen certificado de confianza De Martínez de la Torre, Veracruz En el ejercicio fiscal 23 Se obtuvo que del total de la muestra Los resultados expresados en la figura Con relación a la figura 1 Permiten identificar Que las dos variables independientes No guardan relación existente Directa y significativa Expliquen Ahí, rapidito Muy importante Dos variables independientes Usted solamente tiene una variable Una variable independiente Y una variable dependiente Entonces lo más Lo más correcto acá es poner Identificar que las dos variables Hasta ahí nos quedamos ¿Vale? Sí, ahí me equivoco No, entonces ahí le Ya me moví Pero a mí es un tristazo Continuamos Señorita Vamos Acá ¿Sí veo o no ve? Más o menos No guardan relación existente Directa y significativa Explicando según la estadística Más de la mitad De las variantes observadas Denotaron que la corrupción No les afecta El crecimiento del negocio El 63% dijo que no Como lo muestra la figura 7 En relación con la evasión fiscal Expuestas en el marco teórico En el cual se citó Taveras y MA 2021 Página 61 Se mencionó Que una baja presión fiscal Restringe la capacidad Del Estado para enfrentar Los grandes retos Que plantean La vulnerabilidad De amplios segmentos Populacionales La lucha contra la pobreza Y las necesidades Del desarrollo humano Y la ecuación social Sin embargo Constitución La constitución En los Estados Unidos Mexicanos Dice Y Mire Michelle Voy a aprovechar para comentarle Aquí es lo que usted me hace En su trabajo Esta es la presentación Del artículo Eso es lo que usted tiene ¿Qué o no? Ahora Aquí es lo que le falta a usted ¿Qué es lo que dijo Para apoyar Lo que usted piensa? Es lo que Le falta a usted No mira Por ejemplo Ella ya lo presentó Pero dice Se mencionó Que una baja presión fiscal Restringe la capacidad Queda claro Este apartadito Es el que a usted Le falta todavía Porque lo que usted tiene Es esto Me falta esto ¿Ya vio Michelle? Ajá Como que la explicación De lo que dice Es lo que dijo ¿No? Eso es lo que nos falta ahí Continuamos Michelle Por favor Contribuir para los gastos públicos Así de la federación Como de los estados De la ciudad de México Y del municipio En que residen De la manera proporcional Y equitativa Que dispongan las leyes Menciona que debe haber Proporcionalidad Es decir A mayores ingresos Mayores impuestos Frente a eso En esta investigación Se opina Que la elevación fiscal Se puede dar Por no tener La educación tributaria Así como Por el desconocimiento De cómo enterar Los impuestos Debido a que Los trámites fiscales Son extensos Y dificultan El cumplimiento De las obligaciones Por lo tanto Esto tendrá Un impacto En el Patrimonio Del contribuyente Ya que se sanciona Y se multa Por no cumplir Con las obligaciones De esta forma Se concluye Demostrando Que el contribuyente No cumple Con la obligación Porque la corrupción Se le impida Si no por no tener La cultura tributaria Ok Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Tal como está planteado En la tesis La hipótesis Especifica 1 Refiere Existe una relación Directa Y significativa Entre la elevación Fiscal Y las cargas Tributarias Elevadas Y los contribuyentes Del régimen Simplificado De confianza De Martínez De la Torre Veracruz En el ejercicio Fiscal 2023 Los resultados Expresados En la figura 1 Con relación A la figura 14 Permiten Identificar Que el 34% Mujeres Y 66% Hombres Dijeron Que si les afectan Las cargas Tributarias Elevadas Y la manera Impactan En su desarrollo Económico Es que los costos Elevados De los ítems Analizados Determinan Que las cargas Tributarias Elevadas Tienen relación Con elevación Fiscal Siempre Bajo La percepción De los contribuyentes Quienes fueron sujetos De este estudio Demuestro En relación Con las cargas Tributarias Elevadas Exportas En el marco Teórico En el cual Se citó A I Y a RETA 2022 Página 94 Se mencionó Los elementos Que inciden En las cargas Tributarias Generadoras De evasión Fiscal En torno Al abuso Tributario Elusión Fiscal Y doble Tributación Puesto Que los impuestos Al reducir Los ingresos Particulares Del contribuyente Inciden En el progreso Económico De los contribuyentes Frente A esto En esta investigación Se opina Que las cargas Tributarias Elevadas Tienen un impacto En la evasión Fiscal Asimismo Se tiene un impacto En el patrimonio Del contribuyente Estudiado De esta forma Se concluye Que las cargas Tributarias Elevadas Se entenderá Como un impacto En el aumento De las obligaciones Fiscales A cargo Del contribuyente Estudiado Tal y como Está planteado En la tesis La hipótesis Específica 2 Refiere Existe una relación Directa Y significativa Entre elevación Fiscal Y la educación Tributaria Tributaria De los contribuyentes Del régimen Simplificado De confianza De Martínez De la Torre Veracruz En el ejercicio Fiscal 2023 Los resultados Expresados En la figura 1 Con relación A la figura 18 Permiten Identificar Que el 97% De los ítems Analizados Determinan Dijeron No estar Actualizados Fiscalmente La obligación Es fácil No entiendo Eso determina O Ustedes nada más Dijeron Adelante Continuamos Michelle Por favor Desde la percepción De los contribuyentes Quienes fueron sujetos De este estudio Demuestra En relación Con la educación Tributaria Y los contribuyentes Del régimen Simplificado De confianza El artículo 110 Del código fiscal De la federación Establece Sanciones Graves Para aquellos Que desocupen O desaparezcan De su domicilio fiscal Sin notificar El cambio De las autoridades Fiscales Frente a esto En esta investigación Se opina Que la educación Tributaria Es clave Para no evadir Impuestos Y cumplir Con la obligación Tributaria Así como Conocer Las obligaciones De las cuales Se es sujeto Como contribuyente Adelante Nada más Miren Acá Diana Hay un interlineado Acá Y acá Tengo otro interlineado Eso lo hablo Para la entrega final Que todo esté uniforme Continuamos Michelle Tal como está planteada En la hipótesis Especifica Tres Refiere Existe una relación Directa y significativa Entre la evasión fiscal Y la falta De cumplimiento De los contribuyentes Del régimen Sancificado De confianza De Martínez De la Torre Veracruz En el ejercicio Fiscal 2023 Los resultados Expresados En la figura 1 Con relación A la figura 22 Permiten Identificar Que existe Una relación Existente Entre la evasión Fiscal Y la falta De cumplimiento De los contribuyentes Desde la percepción De los contribuyentes Quienes fueron sujetos De este estudio Demuestra Adelante En relación Con la falta De cumplimiento De los contribuyentes Del régimen Sancificado De confianza Granados Y Santos 2023 Página 164 En el boletín Mexicano Titulado El régimen Sancificado De confianza En la ley De impuestos Sobre la renta Y su lucha Contra la informalidad Boletín mexicano De derecho Comparado Se menciona Que el régimen Sancificado De confianza No ayudará A contribuir El pago Del impuesto A personas Que laboran En el sector Informal Tal como sucedió Con el régimen De incorporación Fiscal Sin embargo Al ser una economía De opción Permitirá Contribuyentes Cautivos Cambiarse De régimen A uno más Venevolente Que el régimen En general Frente a esto En esta investigación Se opina Que la falta De cumplimiento A cargo Del contribuyente Estará ligado A la falta De interés Por capacitarse De esta forma Se concluye La evasión fiscal Uno de los factores Que afecta Es la falta De cumplimiento Por parte De los contribuyentes Ya que no se encuentran Capacitados Es por ello Que impacta De manera Negativa No solo En los tributos Sino En los contribuyentes Que se hacen Cumplir con Cumplir con sus obligaciones Fiscales Vamos a los aportes Aportes científicos Se ha identificado Que se tiene Una relación Estrecha Entre la evasión Y las cargas Tributarias Elevadas Así como Los trámites Extensos Por lo tanto Se busca Dar una solución Al problema Planteado Que se observó Mediante una solución Teórica Por consiguiente Se analiza El siguiente El artículo 33 Del código fiscal De la federación No hay razón De ser De ese punto Después del 33 Por eso Aquí se lo comento Adelante Promover el cumplimiento En materia de Presencia Como las correcciones A su situación fiscal Mediante el envío De propuestas De pago O declaraciones Prellenadas Comunicados Para promover El cumplimiento De sus obligaciones Fiscales Se puede observar Que solo Lo promueven Pero no lo llevan A la práctica Se puede agregar Reducir los gravámenes Extensos Que deben cubrir Las personas físicas Con el fin De reducir La relación fiscal En base A la capacidad Contributiva De cada contribuyente Ahí no me queda No me queda claro Diana Le pido Que haga lo De José De De poner O sea Que es lo que Como está Y que es lo que propones Si Diana Si el texto vigente Y lo que propongo Para mejorarlo Exactamente Y por qué ¿Vale? Si Si esa parte Nos falta mejorar En esto del aporte Teórico ¿Vale? Si Muy bien Se puede agregar Reducir los gravámenes Extensos O sea Esa parte El aporte Tecnológico Leemos por favor Michelle Se propone Se propone La implementación De tecnologías De fiscalización La simplificación De trámites Fiscales Y la promoción De una cultura De cumplimiento Tributario Asimismo Crear una charla De concientización Para que se cumpla Con las obligaciones De Por parte De los contribuyentes Y que exista Una buena comunicación Por parte De la autoridad Fiscal Y de la persona Física Referente Al artículo 33 Del código Fiscal De la federación Propuestas De pago Declaraciones Prellenadas A pesar De que Este artículo Establece Esta facilidad Hubo fallas En el aplicativo IVA Servicio De administración Tributaria Se puede Ejemplificar Que a la hora De cargar datos De CFDI Y TPD El aplicativo Fallaba Es por ello Que se propone Que se dé Más tiempo Para el entero De las obligaciones Ya que no es culpa Del contribuyente Sino del aplicativo O en su caso Que no se presuma De omisión De obligación Y no se sanciona El contribuyente Ya que no depende Del contribuyente Sino del error Que se puede observar En las declaraciones Para 2024 Ahora Algo Diana Pues es Trabajé De 2023 Ahora ¿Por qué le ponemos 2024? Bueno Es porque Observé De la declaración Del periodo 2023 En la declaración Ahorita Que fue De abril Me parece Que hubo fallas En cuanto a En la declaración Del prellenado Pero Esto fue En este periodo Sin embargo Lo dejamos fuera Ok Lo dejamos fuera Porque estás hablando 2023 ¿Sale? Perfecto Ok Continuamos Michelle Debido a que La mayoría Del tiempo Solo se crean Los programas Mas no se aplican Dejando al contribuyente Sin ninguna asesoría O apoyo extra Que mejore Sus conocimientos Sobre el tema Y así Disminuye El porcentaje De evasión Y elusión fiscal Aporte científico Dimensión 2 Se ha identificado Que se tiene Una relación Extrecha Entre la evasión Fiscal Y la educación Tributaria El conformismo Y el mal uso De los impuestos Por lo tanto Se busca Dar una solución Al problema Planteado Que se observó Mediante Una solución Teórica A través De los resultados Obtenidos Mediante La investigación De tesis Se ha observado Que no se cuenta Con la capacitación Y el uso De las herramientas De contabilidad Necesaria Para un correcto Control De llevar a cabo De llevar a cabo Diversas operaciones Contables Como la captura De pólizas El registro De cuentas Por cobrar Y cuentas Por pagar La generación De estados Financieros La emisión Hemos dicho Hemos dicho La tabla Y el temario Ok Si eso Esa parte Me falta Continuamos Michelle Aportes Aportes La segunda La segunda Sala Sala De la Suprema Corte De justicia De la nación Generó Jurisprudencia Al resolver En marzo Del 2023 La controversia De criterios 43 403 De 2022 En la cual Concluye Que la figura De la compensación De adeudos Como medio De extinción De obligaciones Aplicable En el derecho Civil No es una figura Que implique Que se realizó El pago De la obligación Para acreditar Es necesario Que el artículo 5 De la ley De IVA Contenga Esa definición De lo que Debe considerarse Como efectivamente Pagado En los mismos Términos En que se define Como Cobro En el artículo 1B De la misma Ley A efecto De evitar Interpretaciones Que generen Desproporcionalidad Y dotar De certeza Jurídica A los sujetos Obligados Del impuesto Ya con lo resuelto Para la Suprema Corte de Justicia Existe el efecto De que El IVA Derivado De la compensación De adeudos No podrá acreditarse Debido a que No fue pagado Aclaración Para estos efectos Se solicita Que en el artículo 5 De la ley De IVA Se establezca Expresamente Que se considere Efectivamente Pagado En el impuesto Al valor agregado Trasladado Al contribuyente Mediante La entrega De la cosa O cantidad De vida Muy bien Diana Di algo Di algo Que está Acá Están Estamos todavía En aportes Tecnológicos O en aportes Científicos Ya revolviste Ya que me dices Aportes Tecnológicos Pero La modificación Al código Es aportes Es aportes Científico ¿Sí, Diana? Sí, hace falta Ahí que yo Lo ponga Así En un apartado Todos los aportes Teóricos Van primero Y después 5.2 Todos los aportes Prácticos ¿Está bien? Ok Eso es corrección Diana Y eso sí Atiéndele Diana Gracias Sí Diana, eso sí lo tenemos que poner, diferenciar bien los prácticos y los teóricos. Sí, porque veo que aquí me vas poniendo por variable, prácticos y teóricos, variable, prácticos y teóricos, no, todos los prácticos y todos los teóricos, primero van los teóricos, los aportes científicos y después los aportes prácticos. Sí Diana. Ok, sí, entendido. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eh, voy a checar. Miren, ya son la una y media, las personas que tengan que salir pueden hacerlo, las personas que tengan que salir pueden hacerlo. Por ejemplo, me queda revisión de Andrea y Eliseo. No sé si este Eliseo ya también se tuvo que retirar. Yo creo que Eliseo ya estuvo que retirar. Mariana, yo creo que no entró a clase. Y Eliseo ya tuvo que retirarse. Entonces, si los demás ya tienen que retirarse, pueden hacerlo mientras revisaré el trabajo de Andrea. Y cualquier situación me pueden escribir. Ok. Pero mientras voy a revisar ya el trabajo de Andrea. Ok. ¿Cómo vamos, Andrea? Platícame. Bueno, según yo, ya entregué, pero pues no sé si estoy viendo. Ok. Bueno, vamos a... Ah, ¿verdad? Ok. Muy bien Hipótesis generales, discusión de resultados Déjame hacerlo un poco más grande Adelante Andrea Hipótesis generales, existe una relación directa y significativa entre el acto administrativo erróneo y el incumplimiento de los requisitos legales en personas físicas en Matrata, Veracruz, en el Ejercicio Fiscal 2023. De acuerdo al resultado de la muestra en la gráfica número 3, el 67% de los contribuyentes han realizado trámites ante el SAT sin ningún tipo de perjuicio y solo el 33% ha tenido problemas ante dicho órgano. Debido a que desconocen los trámites que deben realizar como comerciantes, en 30 personas encuestadas, solo 5 cuentan con un negocio formal. Al realizar la comprobación de la hipótesis por medio de la estadística inferencia, a través de chip cuadrado calculado se tuvo que no existe una relación directa y significativa entre el acto administrativo erróneo y el incumplimiento de los requisitos legales en personas físicas en Matrata, Veracruz, en el Ejercicio Fiscal 2023. Gracias. 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 En los antecedentes de la investigación, Sánchez, 2019, en el cual señala que al llevar la contabilidad es una obligación fiscal del contribuyente y que la autoridad fiscal tiene amplias ocultades para la auditoría de la misma a fin de comprobar que se cumplen con el pago de impuestos. Por otra parte, en las bases teóricas de la primera variable, Castilla, 2019, señala que los órganos administrativos deben cumplir con los requisitos que establece la ley sin afectar los derechos de los contribuyentes. Se opina que existe informalidad en el comercio en la región de Maltrata, Veracruz, y esto puede traer como consecuencia que en determinado momento la autoridad fiscal ejerza su facultad de fiscalización a los contribuyentes de esta zona, al no cumplir con sus obligaciones fiscales, se les imponga un crédito fiscal que pueda dañar su patrimonio. Se concluye que tanto los contribuyentes como las autoridades fiscales hacen omisión de sus obligaciones y facultades y esto hace que no se recauden las contribuciones de manera oportuna y actualizada. Bien, aquí te corresponde las cosas, ¿no?, pero es de redacción. Bueno, continuamos. Este muestra la escasa cultura tributaria y educación por parte de los contribuyentes encuestados, generando un problema muy serio al omitir el pago de contribuciones. La comprobación de la hipótesis por medio de la estadística inferencial a través del chi cuadrado calculado, se obtuvo que no existe una relación directa y significativa entre el acto administrativo erróneo y la falta de motivación en personas físicas en Maltrata, Veracruz, en el ejercicio fiscal 2023. ¿Me sigo? ¿Me sigo? Otra vez, Islas. Islas. Islas 2010. En los antecedentes de la investigación establece que... Establece que la defensa en materia administrativa todo acto autoritario se deba pegar al principio de legalidad y constitucionalidad para determinar si el acto es o no es legal. Jair Biss, 2007, comenta que... Ajá. Comenta que la labor deliberada que realiza el intérprete para explicar los textos normativos determina las posibles consecuencias jurídicas y transparencia en el acto administrativo. Esto se deriva de la explicación o fundamentación. En la ley federal del procedimiento contencioso administrativo, en el artículo 57, inciso B, dice que la causa... La causa en un vicio... ¿No está mal? En un vicio de forma de la resolución internada. Esta se puede reponer subsanando el vicio y en caso de inmunidad por vicios del procedimiento, esta se puede reanudar respondiendo al acto viciado. ¿En conclusión? En conclusión, la falta de motivación trae posibles consecuencias jurídicas a las partes cuando en el acto administrativo no se establece una argumentación contundente o bien fundada y esto permite a las autoridades tomar malas decisiones en una resolución. ¿Sí? ¿Específica 2? La segunda hipótesis específica expone que existe una relación directa y significativa entre el acto administrativo erróneo y la cultura fiscal en personas físicas en Maltrata Veracruz en el ejercicio fiscal 2023. En la gráfica 9, el 56.7% de los encuestados desconocen las obligaciones como contribuyentes y no declaran los ingresos obtenidos por este acto. El 33.3% conoce la relación que tiene el comerciante ante el Estado y el 3% no está seguro de que existan dichas obligaciones. Las gráficas 10, 11 y 12 se observa que de los 30 encuestados solo 5 tienen un comercio formal y 25 no saben cómo dar de alta su negocio y llevar la contabilidad requerida por la autoridad. En la comprobación de la hipótesis por medio de la estadística diferencial a través de chi cuadrado, calcula 2 obtuvo que existe una relación directa y significativa entre el acto administrativo erróneo y la cultura fiscal en las personas físicas en Maltrata Veracruz en el ejercicio fiscal 2023. En los antecedentes de la investigación se cita a Ponce 2000, determina... Determina que es de graduación fiscal el aprovechamiento del error de la autoridad fiscal o el engaño en actos de omisión. En las bases teóricas, el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 7, fracción 2, estipula que se debe contar con estudios que permitan evaluar los mejores mecanismos para promover la cultura tributaria. El servicio de administración tributaria debe realizar por sí o a través de una institución educativa de educación superior. A todo esto se le... Sí. Bueno, es que le puse para promover la cultura tributaria a través... Tendré que quitarle las palabras. Le voy a poner revisar la sintaxis. Sí. A todo esto es esencial la educación fiscal para mejorar el sistema tributario, evitar conflictos ante las autoridades y que el Estado genere más ingresos. Bien. Ok, ahora la 3. Existe una relación directa y significativa entre el acto administrativo erróneo y la corrupción en personas físicas. Se me trata Veracruz en el ejercicio fiscal 2023. Los resultados expresados también. Me cambian las gráficas 22, 23, 24, 25 y 26. Estipulan que más de la mitad fomenta la corrupción al hacer caso omiso en el pago de impuestos o no se sabe en qué momento son víctimas o afectados a este tipo de delitos porque se carece de conocimiento en la materia. En la comprobación de la hipótesis por medio de la estadística inferencial a través de hecho cuadrado, calculados obtuvo que existe una relación directa y significativa entre el acto administrativo erróneo y la corrupción en las personas físicas. se maltrata Veracruz en el ejercicio fiscal 2023. 11, 2004. En los antecedentes de la investigación dice que los contribuyentes tienen que conocer los conductas, tienen que conocer las conductas, me equivoqué, son delictivas, para no incurrir. Ajá, que son, brinqué algunas palabras, que son delictivas para no incurrir en ellas, asentando que todos los contribuyentes corrijan la situación en los ejercicios fiscales aún no caducados. Antes de que la autoridad inicie el proceso de comprobación, no se incurrirá a un delito fiscal. Por otro lado, las bases teóricas del delito de abuso de autoridad en materia fiscal es parte de la corrupción cuando se utiliza formatos o documentación oficial para ordenar, ejecutar o cancelar de manera ilícita un procedimiento administrativo con beneficio, perjuicio propio o ajeno. Esta es una realidad que causa daño patrimonial debido a las acciones y omisiones de los contribuyentes como de las autoridades fiscalizables. Ok, muy bien. Ahora, acá donde vamos a empezar, aportes de la investigación, aquí es una hoja, nos danos. Ok, iniciamos a la mitad, bien. Aporte teórico 1. Aporte. Ahí tenía yo una si era científico o teórico, por eso le puse los dos. Puedes ponerle uno de los dos. Ok. Los contribuyentes deben cumplir con lo estipulado en la ley fiscal para contribuir en el gasto público. Si la falta de educación tributaria ya es un problema, se complica aún más cuando las personas presentan la información en un dialecto o idioma distinto al español ante la autoridad fiscal. En este caso, se debe adjuntar la traducción para evitar vicios. En el artículo 33, fracción 1, inciso del Código Fiscal de la Federación, dice explicar las disposiciones fiscales, así como informar sobre las posibles consecuencias en caso de no cumplir con las mismas, utilizando en lo posible un lenguaje llano, alejado de tecnicismos o en sus casos que sean de naturaleza compleja. Proporcionar material impreso digital de apoyo, así como ejercer las acciones en materia de asivismo fiscal, cultura contributiva para fomentar los valores y principios para la promoción de la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Dicho artículo menciona que se tiene que informar las consecuencias en caso de no cumplir las obligaciones utilizando un lenguaje adecuado, claro y en expresiones sencillas, y proporcionando material de apoyo, pero no lo hacen mención sobre un idioma distinto. La propuesta es una modificación al artículo 33, fracción 1, inciso A del Código Fiscal de la Federación, que quedaría establecido de la siguiente manera. Explicar las disposiciones fiscales, así como informar sobre las posibles consecuencias en caso de no cumplir con las mismas, utilizando en lo posible un lenguaje llano, alejado de tecnicismos en los casos en que sean de naturaleza compleja, y adjuntar la debida traducción cuando la información se presenta en un idioma distinto al español, proporcionar material impreso o digital de apoyo, así como ejercer las acciones en materia de civismo fiscal y cultura contributiva para fomentar valores y principios para la promoción de la formalidad y del cumplimiento de las obligaciones fiscales. El 2 sería el artículo 57, inciso B, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que si tiene su causa un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo la anunidad. En caso de inmunidad por vicios del procedimiento, esto se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. En el artículo antes mencionado establece que si existe un vicio de forma o vicios en el procedimiento, se puede subsanar o reanudar reponiendo el acto viciado. Pero si en el transcurso de éste suscitan más vicios, como puede ser reconocido si el principio de non vis in idem establece que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, será conveniente modificar el artículo para iniciar nuevamente el procedimiento en caso de encontrar vicios de fondo y forma. Entonces, el artículo modificado quedaría de esta manera. Si tienes su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada o en el caso de inmunidad por vicios del procedimiento, éste se puede iniciar el procedimiento desde la primera etapa después de revisar y analizar el acto que desea impugnar. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Sí, sí, sí. Ahora, el código financiero... Lo que puedo hacer es igual que José, también, ¿cómo estaba y qué es lo que pones ahorita? Ajá. O sea, ¿cómo estaba y cuál es la propuesta de modificación? Eso sí puedes hacer también. Ah, pues, dicho, bueno, en el dos, el primer párrafo es cómo está la ley, el segundo, ¿qué es lo que le puedo anexar? Y ya en el tercer párrafo, ¿cómo quedaría otra vez ya reformado? Ah, sí, ya está bien, digo, sí, está bien, o sea, iba bien en el orden. Podría hacer la otra, nada más, pero podría, o sea, no. No, ya no. El tres, el código financiero para el estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, en su artículo 97-T, dice que comete el delito de abuso de autoridad en materia fiscal el servidor público de la zona pública estatal que por sí o por interpósita persona utilice formatos oficiales o cualquier tipo de documentación que se halle bajo su custodia o en el cual tenga acceso o conocimiento en virtud de su empleo o cargo o comisión para ordenar, ejecutar, cancelar o reproducir un acto de manera ilícita o iniciar un procedimiento en beneficio propio o ajeno o en perjuicio de los contribuyentes o de la hacienda pública. En el artículo hace mención que comete el delito de abuso de autoridad en la materia fiscal el servidor público que haga uso indebido de formatos oficiales u otros documentos que estén a su cargo o comisión con el objetivo de obtener un beneficio o perjuicio ya sea propio o ajeno. El abuso de autoridad también ocurre cuando un contribuyente desconoce el sistema tributario y la autoridad abusa de la ignorancia para lucrarse ni importarle las consecuencias que le genera el contribuyente por medio de este acto. Al hacer la modificación en el artículo 97-T del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave quedaría de esta manera. Comete el delito de abuso de autoridad en materia fiscal el servidor público de la zona pública estatal que por sí o por interpósito a persona utilice formatos oficiales o cualquier tipo de documentos que se halle bajo su custodia o en la cual tenga un acceso o conocimiento en virtud de su empleo o cargo o comisión para ordenar, ejecutar, cancelar o reproducir un acto de manera ilícita o iniciar un procedimiento en beneficio propio o ajeno o en perjuicio de los contribuyentes o de la hacienda pública así como el aprovechamiento de la ignorancia de los contribuyentes con el fin de obtener beneficios personales sin importar el impacto negativo. No hace falta, después de las comillas, el punto final. Ok. Aportes tecnológicos. Bien, todos estos son aportes teóricos, ¿ok? Sí. Están bien hechos, sí. Aportes tecnológicos, vamos a las prácticas. Ok. Presentación de la propuesta 1. Primera propuesta, cumple con tus obligaciones y evita multas. Bueno, creo que está bien porque fue similar al ejemplo que me dio. Ah, bueno. En la presente investigación se puede constar que algunos de las personas físicas con domicilio fiscal en el ejercicio fiscal 2023 no cumplen con las obligaciones fiscales señaladas por la autoridad. La primera de ellas es la no inscripción en el RFC. Por ello, se plantea la necesidad de llevar a cabo por parte de la autoridad fiscal jornadas de concientización, información e inscripción de las personas físicas con alguna actividad empresarial o profesional al RFC y se les informe en las obligaciones fiscales que tienen, así como las consecuencias al no cumplir con estas. Objetivo, la regularización fiscal de personas físicas con alguna actividad empresarial o profesional que reside en el maltrato a Veracruz, el aumento en la recaudación por parte del fisco y a partir de la información recibida le serán garantizados sus derechos como contribuyentes. Entonces, en mi planificación de actividades, bueno, está la actividad, las fechas, responsables y costos, que sí, en la verdad sí fue similar a la que usted me dio, no lo habéis cambiado. Entonces, ¿ya me lo había revisado? Pasamos entonces a la… ¿Dónde está? Aquí está, la dos. Segunda propuesta, asesoría contable con las personas físicas de Maltrata Veracruz. Justificación. En los resultados de la investigación en las personas físicas con domicilio fiscal de Maltrata Veracruz en el ejercicio fiscal 2023, se observan que los contribuyentes desconocen los medios para llevar una contabilidad de forma electrónica y el pago de impuestos. Es necesario asesorar a las personas físicas con un profesionista en impuestos para realizar los trámites necesarios, gestionar la contabilidad, generar facturas electrónicas y hacer la toma de decisiones. Objetivo. Manejar información financiera, información sobre impuestos y actualización de leyes en materia, gestión de facturas y declaración de impuestos. C, planificación de actividades. Bueno, las actividades dirían gestionar una asesoría contable con un despacho de contadores públicos. El responsable sería el representante de los comerciantes en el mercado municipal y le puse los costos. La segunda actividad sería buscar un auditorio amplio para que varios contribuyentes puedan informarse. Es el mismo responsable, invitar a las personas físicas interesadas en el tema, asesoría contable con las personas físicas, medición de resultados y asesorías personalizadas. Mediante la plática informativa, los contribuyentes tomarán mejores decisiones para llevar un comercio formal y cumplir con todas las responsabilidades en el pago de impuestos. Así quedaría mi calendario de actividades. En el tercero se llama... Ahí también vamos a agregar el temario. Ok. Dale ponme ahí a agregar temario, por favor. Ahora la propuesta tres sería actualidad tributaria, justificación, La escasa cultura y educación tributaria crea conflictos entre los contribuyentes y la autoridad fiscal. De acuerdo a los resultados estipulados en investigación, estos no saben cómo defenderse ante requerimientos o actos que la autoridad ejerza por concepto de impuestos omisos. Por lo anterior, es necesario que se realice una asesoría jurídica con especialistas en el tema para que los contribuyentes conozcan los medios de defensa fiscal en materia tributaria, las características de la legalidad y los errores en los actos administrativos. Objetivo, evitar actos de molestia por la autoridad fiscal, conocer los actos de la autoridad fiscal que se estimen violatorios, prevenir actuaciones de la autoridad que pueda ser contrarias a sus intereses y derechos fundamentales y brindar protección a los contribuyentes afectados. Bueno, en planificación de actividades, aquí fue escrita. Se determina la implementación de jornadas de capacitación, actualidad tributaria para brindar asesoría jurídica adecuada en el pago de impuestos y seguimiento de los requerimientos. Se inicia con la gestión en un despacho jurídico por parte del director de comercio del ayuntamiento. Se realiza la invitación a todos los comerciantes de la región para que asistan a la capacitación. Pruevamente se llena un formulario para tocar los temas más relevantes en los comerciantes. Y el día de la capacitación se presentan los contribuyentes interesados y hacen espacios en el transcurso de ella para hacer las preguntas pertinentes. Al finalizar la capacitación, el director de comercio da el seguimiento necesario de manera periódica a cada comerciante para garantizar sus derechos fundamentales. Muy bien, ahí vamos a agregar costos y vamos a agregar el cronograma. Ok. Sí, sí, pido el cronograma ahí y también el temario, ¿sabes? Sí. Bueno, creo que el temario va a salir de acuerdo a los intereses del contribuyente, ¿no? Es lo que me establece. Ajá. Sí. Bueno, entonces establecemos nada más el, ¿cómo se llama? ¿Cuál está? El cronograma. El cronograma, ok. Sí. Tal vez no pongas fecha, pero pones días, ¿no? El día uno, día siete. Bien. Ajá. Muy bien. Mariana y Eliseo. Ya no se encuentran ni Eliseo ni Mariana, ¿verdad? Creo que no. ¿No? Ya no. Bueno, muchas gracias por regalarme media hora más de su tiempo. Me dio mucho gusto estar con ustedes esta sesión. Y, pues, la clase pasada la saqué un poquito antes, pero ya, les estoy reponiendo así. ¿Queda claro, jóvenes? Nos vemos, pues, ya en la última semana, que va a ser la presentación de sus trabajos. Y les deseo mucho éxito. Cualquier situación me la informan por WhatsApp. ¿Queda claro? Claro que sí. Gracias. Muy bien. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Bye. Bye.